Pese a estar sin empleo, mi padre me compró los zapatos que necesitaba. Cuando nos dimos cuenta de que nos habían cobrado de menos, me pregunté qué iba a ser mi papá. Ahora, al recordar su ejemplo de honradez, lo que me pregunto es cómo fui tan afortunado de tener un padre como él. Sus acciones valen más que sus palabras. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.